Si eres filmmaker, fotógrafo o creador de contenido, no puede hacer falta dentro de tu arsenal una de estas lucecitas. Hoy te voy a dar cuatro razones por las cuales tener una de estas y aparte la vamos a comparar con otras marcas. ¡Ea! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Son ellas, son ellas. ¡Ja, ja, 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 ja! De donde las tuve que robar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La razón principal que creo yo que es muy importante Es que actualmente utilizamos muchos colores ¿Por qué? Porque estamos creando contenido Estamos creando historias Y siempre eso de los filtros es muy importante Entonces, todas estas lucecitas son RGB Tenemos esa capacidad de andar jugando con muchos colores La otra parte, son bicolor en cuanto a, bueno, luces normales, por así decirlo Estamos hablando de temperaturas de 2500 hasta 6800 Y todas tienen una función súper, súper chida de crear efectos Es decir, si quieres hacer algo así como que viene la patrulla por ti Con esta la puedes crear súper, súper sencillo Bueno, con esta y con estas Entonces, bueno, razón número uno RGB, bicolor y efectos La segunda razón es que sí, definitivamente la puedes utilizar como luz principal Ahí te va, ahí te va, ahí te va Tienes tu luz aquí, pero puedes utilizarla como luz de relleno También puedes utilizarla como luz de back o de rim Entonces, esos dos elementos están muy bien La otra parte, dentro de esta misma idea Puedes utilizarla como luz ambiente Aunque no son tan potentes Pueden dar este golpecito de color que vas a querer en tus videos Razón número tres Su portabilidad Al ser tan pequeñas podemos colocarla en espacios Completamente inesperados Y obviamente también las podemos utilizar Como luces prácticas en nuestra toma Y la última razón definitivamente Si estás apretado de presupuesto Estas son opciones para ti Son súper accesibles Claro, hay unas más caras que otras Y es para todos los bolsillos Diferentes bolsillos Tú decidirías cuál Pero definitivamente hay opciones Créeme, créeme, créeme Súper accesibles y súper buenas Actualmente en el mercado hay muchísimas opciones Y la primera es una muy famosa Que es la MC de Aperture La segunda es PokeLight de Falcon Eyes Y la última es Vive de Smallway Todas tienen características diferentes O bueno, ni tan diferentes Pero vamos a checarlas Diferentes precios, sí La primera que vamos a ver Es la MC o MC de Aperture Esta tiene 400 lux A medio metro de distancia Y no es tan poderosa Como esas otras dos Que tengo de opciones La temperatura con la que puedes jugar Es entre 3200 y 5600 Y el CRI es de más de 96 Eso está bastante bien Dentro de los ojos de cualquier fotógrafo La siguiente es la PokeLight F7 Mini De Falcon Eyes Esta tiene un poquito más de potencia Estamos hablando de 612 lux A la misma distancia Que es de medio metro Pero ahí te va Esta es una observación Solamente te da esa potencia En 5600 de temperatura Si la cambias Va a bajar la potencia Es algo que le tenemos Que poner atención La calidad es la misma 96 de CRI Estamos compitiendo En la misma liga Pero esta sí tiene Una pequeña gran diferencia La temperatura La puedes modificar Entre 2500 grados Kelvin Hasta 9000 Eso es una ventaja Para ponerla como luces prácticas En tu toma La última es la Vive P96 L De Small Rig Esta tiene algo bastante especial Creemos que es como la más luminosa La que tiene más potencia El CRI es de 96 Y ahí te va También la temperatura Puedes jugarla Entre 2500 grados Kelvin Hasta 8000 grados Kelvin Algo que es así Súper Súper útil Y en este mundo moderno Lo vas a utilizar Todo el tiempo Son las apps Donde puedes controlar Los colores La temperatura La intensidad Así no tienes que andarte peleando Con los controles Que también traen aquí físicos Pero no tienes que andar Yendo a un lugar Ni nada Sino Desde tu teléfono Estás moviéndole A todo tu seteo Está muy padre Puedes estar al lado de la cámara Y mientras mueves las cosas En tu escena Siguiendo esto Creemos que la mejor app De todas Es esta La de Aputure Hemos jugado muchísimo Porque en llamados Pequeños, medianos Y grandes Y bueno También la verdad Es que esta marca Se ha vuelto en LED Como bastante pedida A niveles semiprofesionales Y profesionales Son las que más usamos Aunque tengan la menor potencia Pero Pero Ahí te va La app Está tan bien desarrollada Que no solamente Puedes conectar Muchas de estas También puedes conectar Todos los productos De la misma familia Y desde el mismo teléfono Estar controlando Todo tu seteo Entonces Pues Eso es maravilloso Digo Yo soy muy malo Controlando eso Porque Pues no soy tan fan De la tecnología Creo Pero Pues siempre está Gaudí Ahí al lado mío Controlando todo Lo que sigue de revisar Son los accesorios De todas estas lucecitas La primera Como en el mismo orden Que estamos llevando Es Aperture Trae su difusor Es un difusorcito Que siempre lo estamos Utilizando en todos lados Y le quita La dureza A la luz Que bueno Al ser LED Pues bueno Ya no tiene tanta dureza Sin embargo Nos ayuda todavía más Déjalo Pongo bien Porque no se quiso Poner bien Y Y Y Y Ahí está Ahí está Ahí está El chiste es que quede bien atoradito Y ya la tenemos Ahora También esta Tiene la ventaja De que tiene Unos imanes Puedo ponerlo aquí Para que se ponga el foco Unos imanes Es decir Lo puedes poner En superficies metálicas Y se queda pegada ¿No? Bueno Una pegada Imantada Ok El que sigue Es la PokeLite F7 Tiene su estuchito Tiene Su difusor En este caso El difusor Algo que le tienes que poner Atención Como director de fotografía Es el color Esta es más blanca Que esta Significa que cuando la pones En tu aperture Esta mera El color se modifica Un poquito Y Tiene su Honeycomb Que también se llama Huevera Aquí en México Y esto te ayuda A dirigir Más la luz Hacia un punto Esto está bastante padre Es bastante útil Y tiene La última Un cold shoe Que es Para poner Tu lucecita En diferentes lugarcitos Y Bueno Aturarla Encima de tu cámara O encima de Algún rig Que tengas Y aquí va La lucecita ¿No? Y la última También Igual Que la Aperture La MC Tiene Sus imanes Esto es Súper importante Porque te va a facilitar La vida Y no vas a tener Que andarle poniendo Gaffer O cualquier tipo De pegol Para ponerla En diferentes superficies Es algo que quieres Ponerla en superficies Y la última La de Small Rig La Vive En este caso Solamente viene La lucecita Dentro De la caja Y Pues Ya no más Ya no más No Está bastante padre Ahí te va No tiene No tiene La parte De los imanes Entonces Si tienes que andar Viendo como ponerla Como colocarla En diferentes superficies Pero La ventaja Que si tiene Es esta potencia Está bastante bien O sea Comparándola Creo que Si sería una De las opciones Si es que Estás buscando Ese pasito Más de luz Que pues tal vez A veces te sirva Entonces Bueno Son los accesorios Cada una Tiene sus ventajas Desventajas Pero también Por eso El costo En cada una Ok Vamos a la parte Que siempre Siempre te preguntas Y cuánto Me va a doler En cuanto al bolsillo Entonces Realmente Déjame te digo Que no están Tan caras Son muy accesibles En el caso De Smallbridge Y de Falcon Eyes Son las que Más bajo el precio Tienen En un promedio De 40 dólares Dependiendo De donde vivas Pues obviamente También el envío Te va a costar Pero O sea Precio de la marca Son 40 dólares La más Cara O la más alta Es la MC De Aputure Con 90 dólares Entonces Realmente creo que Ahí ya nada más Tenemos que analizar Cuál es la que queremos Si queremos conectar Muchas Si queremos Son mucha potencia O queremos Muchos aditamentos Vas a decidir tú Entonces Creo que de todos modos Son muy accesibles Y nos dan Muchos Muchos beneficios Y ya no más Realmente Creo que este video Quería mostrarles Los beneficios De estas glucecitas Y ya saben Si les gustó El videito Denle like Suscríbanse Y píquenle A la campanita Para que YouTube Les avise Cada que publico Uno de estos videos O de los muchos otros Que en diferentes temáticas Que vamos a estar Poniendo en el canal Muchísimas gracias A todo el crew Y muchísimas gracias Al equipo De Sigma Y de Tecnoplanet Que nos ayudaron A hacer este videito ¡Gracias! ¡Gracias!